¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, aquí les traemos una gran información muy valiosa que vale oro de este Hexaclone Estados Unidos. Que a lo mejor ya la escucharon o a lo mejor no, pero de todos modos te vamos a informar de esta valiosa información que circula en las redes sociales. Así que comencemos con todo esto en este gran momento. Bien, como vieron el día de ayer se fue nada menos que un atleta del equipo rojo y este integrante en abandonar fue nada menos que José Carlos. Siendo así el segundo hombre eliminado de este grupo rojo. Y por lo tanto la información que se menciona se dice que muy pronto el equipo de famosos va a perder a su tercer persona seguidamente el día domingo 11 de noviembre. Sí amigos y amigas, como vieron bien de acuerdo a la información que circula en redes sociales, se comenta que este equipo rojo va a perder a su primera mujer el día domingo. Y de la que se habla es nada menos que Nona González. Y por lo tanto vamos a ver si esta información se llega a concretar al 100% porque recuerda que todo lo que circula en redes sociales no son verídicamente confirmadas. Y por lo tanto esta información vamos a tomarla solamente como rumor en este gran momento porque como te mencionamos aún no está confirmado que Nona González sea la integrante que abandone del equipo rojo. Pero ahora bien, vamos a suponer que esto sea verdad y que Nona González se va el día domingo. Entonces aquí posiblemente a este equipo rojo le va a hacer un gran bien que se haya ido también esta gran persona. No porque sea mala sino que es porque como han visto bien Nona González en este reality no ha estado a su 100%. Y todo es porque como saben ella ha sufrido lesiones ahí en este gran reality y por lo tanto no ha podido crecer en su rendimiento. Y esto la convierte en la integrante que tiene también un bajo desempeño ahí en ese grupo. Y por lo tanto si esta información se concreta como te mencioné puede ser que sea un bien para el equipo rojo. Porque ahorita el equipo rojo está pasando por un mal momento en los enfrentamientos. Porque a pesar de que el día de ayer ganó la tercera supervivencia pues se le fue un hombre en sus fuerzas. Así que por lo tanto pues este equipo de famosos también debe que depurar en sus integrantes. Para así fortalecerse en contra del equipo de contendientes. Y por lo tanto vamos a ver que va a pasar más adelante amigos y amigas. Porque lo de Nona va a quedar ahorita a la deriva como solamente un rumor. Porque como te mencionamos esta información no está concreta al 100% que sea acertada como te mencionamos. Así que tomémoslo ahorita como rumor porque recuerda que ya ha pasado situaciones así. Por ejemplo se había mencionado que Nona González anteriormente iba a ser la eliminada. Y en aquel momento la que se fue fue Raquel. Y también pasó con José Carlos que antes de que él se fuera se mencionó que Briadán Herrera era el eliminado. Y finalmente fue José Carlos. Así que por lo tanto vamos a ver si esta gran información que circula en las redes sociales de que Nona se va el próximo domingo es acertada. Porque lo que mencionamos hay que tomarlo como rumor ahorita. Porque en cualquier momento puede cambiar toda esta gran información. Pero ya con todo esto vamos a ver que pasará más adelante. Porque ahí en ese hexatlón ningún atleta de ningún equipo está protegido en esos duelos de eliminación. Pues la suerte también juega un papel muy importante en los duelos de la eliminación. Y también la mente de cada integrante porque si no salen concentrados para ganar su encuentro también eso cobra factura para salir para siempre. Pero en fin ya veremos que pasará muy pronto sobre este tema de los rojos despidiéndose muy pronto de Nona. Porque como les comunicamos esto solamente vamos a tomarlo como rumor en este gran momento porque no está confirmado todavía que ella sea la integrante que saldrá el domingo. Y todo esto puede cambiar en cualquier rato. Pero bueno amigos cuando se revele una gran información de acuerdo al séptimo eliminado te lo vamos a traer en este canal para que estés enterada o enterado de quien se va. Si va a ser una roja como se menciona o si va a ser un azul. Y ya con todo esto amigos y amigas díganme creen que en verdad el día domingo se va a ir Nona o crees que va a ser una contendiente o posiblemente otra famosa que no sea Nona. Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención y sin más que decir me despido. Y gracias por ver el video suscríbete. 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 Gracias por ver el video suscríbete.